Y que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar. Estábamos buscando un soplador, que aquí le decimos búfado, que es como una especie de pozo, que tiene como una grieta en medio, y lo que llega es al mar, al mar debajo del todo, y cuando las olas chocan, cuando hace mucho viento aquí en Menorca, que una de sus cualidades, de sus puntos fuertes, es que hace un montón de viento en Menorca. Pues en ese pozo que os he dicho, de la propia grieta, sale un estallido muy fuerte, pero por desgracia, podéis ver que hace un mar tremendo, es esta de fruta madre, y vamos a ir con cuidado a no caer, es tremendísimo, y se puede ver, la gente está pescando y todo, hay un tío pescando y el fondo, ¿qué me dices Paco? A ver si lo podemos enganchar, a ver, a ver, a ver, ese hombre está pescando, y mirad lo que hay, ¿os imagináis? La gente está chalada, tío, la gente está fatal de la cabeza, pues si nunca habíamos ido aquí, íbamos con el coche, y decimos, venga, nos vamos a parar aquí, porque no sabemos dónde está, y hacemos así, y no me veo, y nos giramos a la derecha a la izquierda, y nos encontramos con el pozo, así que nada, ¡uy! ¿y eso qué es? Hay más gente pescando, es increíble, mirad esto, a ver si se ve, a ver si veis el hilo que yo veo, ¿veis el hilo? Y si subimos para arriba, vemos que ahí arriba hay una caña, es flipante, tío, si hay un tío pescando aquí, te va a ver un montón de pescas, de pescaos, esto era lo que os decía, este pozo, con unas rejas, y como una grieta, queda al mar, a ver si conseguís escuchar algo, es que por desgracia no hace nada de viento, nada de nada, hace un sol que te cagas, Pues sí, llevamos una hora andando por este fantástico pueblo, Y lo único que hemos encontrado para comer, entre comillas, decente, ha sido un burger y un kebab Y no nos apetece ninguna de las dos cosas, así que vamos a tener que coger coche Que nos queda unos 20 minutos para llegar al hotel andando Es decir, llevamos andando todo el día, buscando restaurantes No hay una puta patata por aquí La luz no es que ayuda mucho, pero hemos pasado toda la tarde la habitación descansando Porque Tifa nos encontraba muy bien Y ahora vamos a dirección al centro de Mahón, que es el pueblo donde tenemos el hotel Y vamos a mirar a hacer un crepe y a comprar cuatro cosillas para poder pasar la estancia que nos queda mucho mejor Seguro que os acordáis del primer vídeo que hice en Menorca, que viene aquí arriba ¡Ah! ¡Monte Toro! ¿Veis? Se ve todo, 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 todo Voy a hacer un flashback Es una pasada de aquí arriba, parece... Es la cima, como ya dije Y mirad eso En la última vez, ahí hay un faro, que tengo una puesta de sol En un vídeo, pues ahí está, es ese faro de allí Y allí teníamos el hotel Esa es una de las zonas más caras de Menorca ¿Qué se dice? Creo que se dice Forneis Voy a venir aquí arriba para... para estar un rato en armonía con la naturaleza Y veis a Belli, que no puede estar por aquí ¿Belli? ¿Belli? ¿Os acordáis cuando era chiquitita? ¿Belli? ¿Belli? Creo que en este inhóspito sitio no tenemos ningún sitio más que ir Así que... vamos a hacer el teletransporte Stifler, ¿vale? Uno, dos y... ¡Uh! ¡Dir! Dios, has tirado... Has tirado... Dios, hace como frío aquí, ¿no? Pero bueno, estamos en esta cala En la... Cuando estábamos grabando Las zonas Desde el Monte Toro Espero que se escuche bien, no lo sé El faro que os decía es... Ese de allí Ese de allí Y el Monte Toro no se ve desde aquí Porque estamos demasiado abajo Ahí estamos demasiado arriba Y ojalá pudiera pegarme un chapu Y se ven... Cositas peculiares Como por ejemplo un barco que estuvo derruido, parece Y se chocó contra las piedras Ahí se ven restos Aquí... Más restos Y aquí más restos Así que nada, vamos a seguir el trayecto Y hasta ahora, chicos Y ya hemos ido De ahí arriba A esta torre ¡Jole! Me quiero morir Tarayots, ¿sabéis qué son? Pues los centros de reunión En la prehistoria A 263 a.C. Fueron los últimos yacimientos prehistóricos El menor que ya podéis ver Son... Es como... Era solamente que había una roca más grande Y son los pilares que aguantaban esto Y son una cremita Teoría de esto es La zona de reunión donde se reunían todos Y eso es súper chulo porque es enorme Y aquí ya debía estar todo el poblado tabiótico De menorca Y tendría que haber cosas más Más cosas así sin explotar Porque la gente lo usa a su favor Y se explota ¡Gracias! 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 ¡Mete tú si tienes! ¡Métete tú si tienes cojón ahí dentro! pero esas son, nos vamos a meter, no tengo que matarme, me perdí, no tengo que matarme, ostia, parecía esto currada, a ver como decíais, como se debían hacer estas, un donut aquí, para cagar seguramente el agujero, pero seguro que cada uno tenía su utilidad, este tiene una raya, este en un círculo y ese es una X, seguro que cada uno servía para algo, y tenían sus propios, sus propios agujeritos, dios, primera cueva conquistada, primero que pones es, let, cueva de las sepulturas, de verdad está aquí enterrado a la gente, pero yo no veo, yo no veo nada del otro mundo, ostia, si que se ve un poco, veis los surcos, pero es para gente muy pequeña parece, tan pequeños eran, dios, que mal rollo la verdad, sabe que aquí han enterrado a gente, como que, no gracias, hasta luego, todo esto es de antes de Cristo, eh, antes de que en España veneran las conquistas, Telita que pasada, lo increíble que después de casi, de más de 2000 años, todavía esto sigue amplia, pues Telita la cantidad de cosas que ha encontrado la gente, de, y las que faltan por descubrir, es que imaginaros si pusieran un 100% de empeño en buscar cosas de este, de este tipo, lo que podrían llegar a encontrar, seguro que incluso dinosaurios, colegas, de eso que han encontrado, no sé qué dinosaurio, mirad esto, es que es increíble, un puto poblado talayótico, de hace más de 2000 años, increíble, dejamos, ya no se me ve una patata, voy a hacer un poco improvisado, vale, así mejor, os imagináis, celebrar Halloween, aquí, de noche, yo me voy, a trabajo, todo, y ya por desgracia, ya nos vamos, para Mallorca, hombre, desgracia y, un poco, a fin joder, al fin, porque, dos, cuatro días, como, creo que lo dije incluso en el anterior vídeo de la vida de Steve Ser, que un máximo de 3-4 días en Menorca es suficiente, porque es verdad que te vuelves, un poco loco, porque no es como Mallorca, aquí en Menorca es, muy diferente, pero muy, muy diferente, a Mallorca en un montón de aspectos, la gente, es muy diferente, todo es diferente, refiero a Mallorca mil veces, aunque Menorca también me gusta, ya que es mi isla más recurrente, ¿no? Y volvemos a estar en este precioso lugar, como veis, que me encanta también, lo estábamos buscando y no encontraba exactamente la zona, y es una pasada, como podéis ver, quería llegar hasta ese puerto de allí, pero no ha sido posible, y lo dejamos por aquí, a ver si lo vemos dentro de poco, que sé que os gusta si no me gustan este tipo de... videos... ¿Vení? ¡Vine! ¡Vine mi amor! ¡Vine! Esto es el boco que te humille, que siempre con las dos weretas... pero yo así, es que no merecen nunca más nada, es que pasen esto. Ahora os quería enseñar lo de los acantilados, pero uff, está un poco lejos y prefiero hacer mi truco del cambio de joaquín instantáneo. ¿Habéis visto en un plis plas? Eso se dice rapidez, podéis ver aquí, como siempre volvemos, los acantilados de los cuales os estaba hablando, que son un escándalo, y por allí se puede ver aún más escándalo. ¡Que son Tifa y Belly! ¡Saluda cámara! Y sí, ahora sí que despedimos este gran viaje. Me ha gustado mucho, la verdad, sí. Intentar hacer... me... me da rabia no tener contenido con el cual os poder autoritar de este de esta manera porque me encanta hacer este tipo de vídeos. Os quiero un montón, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, que ya de ya va a ser más conchineo, ¿vale? I'm so sorry for these days that I can't upload videos. Y me dejo de gilipolleces y nos vemos en el próximo vídeo, así que un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!